Mi nombre es Genaro García, soy un artista. Viajo entre México y ciertos estados de Estados Unidos también, promoviendo mi arte con galerías que me representan. Y en este caso ahora estamos presentando la colección de Talavera que tenemos dos años, haciéndola, la Uriarte y su servidor. ¿Por qué platos? Crecí en la cocina. Mi padre y sus hermanos tenían una serie de restaurantes en Colima. Siempre he estado muy cercano a la gastronomía sin querer. Mi primer trabajo fue en un restaurante pintándolo, decorándolo. Hice unos murales y unos acabados en las paredes para que se viera antiguo y cosas así. Y me dediqué 100% a pintar. Me sale una oportunidad de ir a Puebla a hacer Talavera para unas personas. Ya lo traía, que quería hacer cerámica. Con Uriarte se dio por parte de una amiga mutua. Queríamos colaborar a hacer algo juntos y le platiqué que tenía yo muchas ganas de hacer platos. Entonces hicimos un proyecto, un amigo y yo en San Miguel Leyende y compramos lo que se ocupaba para un taller de cerámica. Y en ese entonces Javier Plasencia me mandó a hacer un plato. Pues hice el plato con las manos. De ahí la chef Marcela Valladolid también agarró unos. Luego el chef Cris Bianco en Phoenix. Luego Ángel Vázquez encargó unos. O sea, son más de 2,000 platos. Es una colaboración perfecta. Gracias por ver el video.